Yo iba a Bradley, entendí que iba ganando cómodamente la pelea y se rifó en ese último ramo a coger ese palo, pero nada, él lo pudo absorber y terminar el combate. Yo sabía que se había confundido con la campana y el sonido de los 10 segundos, nada, no culpamos al árbitro, sino que se confundió, había mucho gritereo cuando pasó ese momento, la pelea estaba caliente y no pudo escuchar bien y distinguir el sonido de la campana. Peleó muy bien, excelente pelea, fue un peleador, iba todo el tiempo hacia el frente, no acostumbramos a ver a un Bradley así, buscando peleas, sino goceando y velocidad, pero nada, él hizo un tren de pelea diferente y le salió muy bien y dominó todo el combate. Pues no sé, cada cual tiene sus pensamientos, pero yo entiendo que Bradley debe buscar oponentes de renombre que hagan subir su bolsa de valores en el boceo. ¿Cómo es, hermano? Háblame un poco de eso y ¿cuándo vas a regresar al ring? Pues estamos muy bien, gracias a Dios, ya no me estoy tomando los medicamentos, no me duele y el lunes tengo una cita médica con el doctor nuevamente, nada, vamos a ver cómo sale de la mano, tres meses, me dice el médico, luego volveremos al cuadrilátero, no tengo fecha específicamente, pero una vez me sienta bien, pues vamos a volver al ring. ¡Gracias!